Por este espacio, viendo la necesidad que se tiene de abordar las noticias desde una perspectiva diferente, desde una perspectiva crítica, de análisis coyuntural y sobre todo tomando en cuenta problemáticas sociales como lo es el feminismo. Y claro, se decide abrir esta plataforma que se llama Malamente, que está en Facebook, para justamente hacer frente a la desinformación que por parte de diferentes medios de comunicación, periódicos, canales televisivos y plataformas digitales, se está dando respecto a la coyuntura de Bolivia, ¿no? Valentina, te has equivocado de carrera entonces, tú has estudiado psicología. Psicología. ¿Qué te ha llevado a estudiar psicología? De hecho, es una carrera hermosísima. Es una carrera preciosa. En realidad, mi primera opción era ciencia política, pero por distintos temas, termino estudiando psicología y durante los cuatro años de carrera que yo tuve, ¿Dónde estudié psicología? Me fascinó. En la Universidad de La Salle. En La Salle, en La Paz. Sí, acá en La Paz, sí. La Universidad de La Salle solo tiene sede acá en La Paz y durante los cuatro años yo fui muy feliz. Me fascina mi carrera y... ¿La terminaste? La terminé, sí. Ahora soy licenciada y estoy haciendo, de hecho, ya mi maestría en psicología clínica. Ya, es decir, tesis, ya tienes tu cartón. Todo. Sí, ya tengo todo. Ya tengo el cartón y la licenciatura. ¿Y la maestría? La maestría la estoy haciendo en la Universidad Andina Simón Bolívar, que es una universidad en el Ecuador y tiene sedes acá en Bolivia. Sí, de mucho prestigio, ¿no? En la región. Sí, exacto. Y estoy haciendo en psicología clínica mi maestría. Ah, yo dije, bueno, va a enmendar y se va a ir al campo de la comunicación. No, psicología. No, tampoco. ¿Cómo combinas, entonces, esto de la psicología con la comunicación? ¿Me hablas de información, de desinformación? ¿Cómo haces este cruce con este último interés, Valentina? Bueno, a partir de lo que ya son los hechos del 2019, yo me doy cuenta que dentro de la carrera también se toman los fenómenos que suceden dentro del accionar político del país. Después de la crisis, yo me acuerdo, hablaba con compañeros, con compañeras, que todos tenían una postura, sin embargo, veía que dentro de la carrera de psicología como tal no se trataba esto y yo me preguntaba cómo era posible si al final la gente que después puede terminar siendo nuestros pacientes o nuestras pacientes van a haber vivido esta situación y tiene impacto en ellos, ¿no? Claro, en toda la sociedad, ¿no? Claro, en toda la sociedad, entonces es ahí que yo decido investigar un poco sobre cómo se puede juntar la psicología con el tema de la comunicación, de la política y ahí yo descubro que hay una rama que es la psicología política y que además se enfoca también en lo que es el movimiento feminista, que es algo con lo que yo me identifico bastante. Voy a agarrarme de esto de la psicología política para conocer un poquito más y para compartir contigo lo que escuché hace relativamente poco a una psicóloga, Marían Rojas Estape, que es una psicóloga que a mí me gusta mucho, psiquiatra, en verdad, ella es psiquiatra, y habla de la inflamación de la sociedad y dice estamos en una sociedad inflamada, inflamada en el sentido físico porque ahora las coordenadas que nos da la realidad en términos de prisas, tiempos, las carreras que tenemos cotidianamente, las personas sumadas a las coordenadas de la tecnología, las pantallas, terminan poniéndonos en una licuadora que nos inflama, nos inflama en nuestras mentes, en nuestros cuerpos, y es un síntoma social que hay que saber administrar y curar también. Supongo que en Bolivia es debido sentir que estamos también sometidos a síntomas sociales, ¿no? Sí, completamente. En Bolivia se puede observar, desde la individualidad de cada boliviano o de cada boliviana, se observa que las distintas situaciones afectan demasiado, afectan el trabajo, o si tomamos algo muy común, ahora es la pandemia, por ejemplo, han llegado a afectar el área laboral de las personas, ha llegado a afectar el área de las relaciones interpersonales, y esto se va consolidando en síntomas colectivos, en realidad, como no es la violencia, como no es el racismo, la discriminación, que atenta contra las individualidades, pero también se vuelve algo colectivo, y es algo que está muy presente en la sociedad hoy en día, ¿no? Sí, y estuvo presente el racismo. Qué bueno que lo mencionas, Valentina, porque el racismo está presente desde el encuentro, desencuentro, descubrimiento o encubrimiento, como diría Enrique Dussel, de mundos, de mundos absolutamente diferentes, pero además sometiendo uno al otro. Entonces, son como síntomas que son transversales en la historia, ¿no? Claro. ¿Se puede curar una sociedad? ¿Tú crees que se puede curar una sociedad de esto? Yo, desde la psicología, no pienso en realidad que se habla de una enfermedad que tiene cura, sino que en realidad son situaciones que las sociedades van viviendo y que, claro, a medida que van cambiando estos síntomas, se perpetúan, pero de distinta forma. Entonces, más que darle una cura, porque no es una enfermedad, se tiene que encontrar en realidad, desde mi perspectiva, la forma de reemplazar estos sentimientos, estas emociones que se representan en un síntoma, con algo que sea válido para la sociedad y que le permita avanzar, porque si somos sinceros, no. El racismo, por ejemplo, nunca va a desaparecer, siempre ha estado presente. Sin embargo, sí se tiene que avanzar y se le tienen que dar las herramientas a la población de afrontamiento al racismo, cómo evitar caer en una situación que muchas veces puede llegar a ser inconsciente y darle estas herramientas, para que pueda seguir avanzando y progresando. Hay que atacar los dos lados, además. Exactamente. La parte que discrimina, el pedazo de la sociedad que discrimina y el otro pedazo que es discriminado. Aunque, de pronto, acá, una persona como yo, digamos, de clase media, urbana, puedo discriminar a una mujer de pollera, pero luego tomo un avión y soy discriminada en Argentina, porque en Argentina ya soy la bolita, y si me voy a España ya soy la sudaca, y ahí puedo recibir discriminación. Entonces, la psicología también va y viene, ¿no? Claro, tiene que ser en ambos grupos, ¿no? Se habla mucho de siempre apoyar a aquel que está en una situación inferior, sin embargo, también se tiene que atacar a quien perpetúa estas situaciones para que justamente haya un cambio de ambos lados, o sea, un cambio que permita salir. Hay un fenómeno en la psicología que es la indefensión aprendida, que es cuando una persona ya simplemente acepta su situación porque no puede suceder de otra manera. Se resigna. Se resigna. Entonces, se tiene que permitir que aquel que es discriminado salga de esta indefensión aprendida y aquel que discrimine deje de hacerlo, ¿no? Pensé, mientras te escuchaba en esta situación en Estados Unidos, antes de estos últimos años ya de reivindicación del mundo negro, cuando en el bus tenían sus asientos o había una biblioteca para, digamos, no negros y negros. Entonces, era tremendo, ¿no? Y lograr realmente despertar estas reivindicaciones en grupos es complejo y trae su tiempo, ¿no? ¿Dónde entra lo político, Valentina? En la psicología se habla, es relativamente nueva la psicología política, pero entra también desde el lado de que el abordaje a la salud mental que se tiene en distintos países, en realidad se da desde el privilegio. ¿Quiénes pueden acceder a la salud mental? Y aquí se habla de leyes que hay en algunos países de Latinoamérica y ya se han creado leyes de salud mental para que personas que no tienen los recursos puedan pagar, por ejemplo, las sesiones de terapia, ¿no? Porque al final se ha capitalizado la salud mental, entonces se habla de rutinas de cuidados de piel, se habla de que para que uno esté tranquilo puede acceder a viajes a distintos lugares del mundo, sin embargo, esto va dirigido a una población que se lo puede permitir. Pero claro, a los que tengan dinero. Claro, entonces la política entra, posicionarse respecto a aquellos conflictos sociales que hay, como por ejemplo las violencias contra la mujer, el racismo, la discriminación, pero también moverse y ser parte del accionar político desde el gobierno, desde las políticas que se dan en los movimientos de la calle para lograr generar transformaciones. Pero esto estará bien para Suecia, Valentina, acá estamos lejos. Acá, sí, acá el avance de la psicología o del activismo, se habla del activismo también de la salud mental, es bastante bajo. No hay o no se ha conformado, o son muy pocos los colectivos que se conforman con este objetivo en mente, pero es algo que se tiene que hacer, es muy necesario, dada la coyuntura también del país. Bueno, acá yo entro ya a la propuesta que tienes con una, no sé si es colega, compañera de lucha, preséntanos por favor a la persona y mientras tanto yo les voy a ofrecer algunas imágenes de lo que han estado haciendo desde hace cuánto tiempo y cuál es la idea. Preséntanos a tu compañera de lucha. En realidad conformamos con Gabriela, Gabriela Villanueva, y con otras personas que también son parte del equipo, lo que es una plataforma digital que se presenta vía el streaming en Facebook. Estamos viendo algunas imágenes ahí, Valentina. Por ejemplo, en estas imágenes nosotros podemos ver que hay dos invitados, cada día cambiamos de invitados, soy yo quien ejerce de moderadora, pero en realidad no es, no soy moderadora, sino que se abren mesas de debate y de diálogo. Voy a pedir un poquito de audio, por favor, un ratito para que vean un poquito qué se hace. Somos nosotros los que vamos a cambiar la situación, ustedes no se preocupen. Cuando en realidad no están aportando nada y en realidad son contraproducentes a lo que se está tratando de lograr. Sí, yo creo que como consumidores deberíamos tomar nuestro poder, reclamar nuestro poder, incluso generar espacios de capacitaciones para generar conciencia sobre el consumidor. Ese es un estudio. Vamos a volver de estudio a estudio. No están improvisando. Ahí veo un estudio de verdad y he visto, he seguido un pedazo que a mí me ha llegado y veo que hay un estudio, es decir, aquí hay una inversión. Sí, aquí hay, se nos, se abrió la puerta a este proyecto que se le presenta a la Casa de la Televisión Inteligente, que ya es, en realidad, una plataforma formada, por ejemplo, tienen un programa muy conocido que es PICA, que sale en distintas plataformas. ¿Estamos hablando de una propuesta boliviana? Que nace, nace en realidad, en charlas así, en un café, con distintas colegas, en distintas conversaciones y se propone, ¿no?, a la Casa de la Televisión Inteligente y ellos nos abren la puerta para poder realizar esta plataforma, se nos ha dado, de parte de producción, la escenografía, los materiales, se me ha capacitado a mí para poder... ¿Quién paga todo esto? Esto es siempre la pregunta que yo hago. La inversión viene de la Casa de la Televisión Inteligente. Ya, que de repente responde a un proyecto de cooperación. Tienen financiamientos de distintos lugares, ya hace bastante tiempo, si no estoy mal, creo que son 10 años ya que ellos tienen. De acuerdo, entonces ellos sí permiten como dar una inversión inicial. Exactamente. ¿Y hay que ir y presentar un proyecto? Eso es lo que nosotros hemos realizado. Bueno, yo he realizado al tener esta idea del programa, ¿Y cuál era esa idea en primer lugar? ¿Con qué soñaste? La idea, la idea en primer lugar, que es lo que se está tratando de mantener todavía con el formato, es tener una plataforma alternativa a los medios de comunicación tradicionales, como periódicos o los mismos noticias. ¿Qué tenemos de malo? ¿Qué tenemos de malo los medios tradicionales? Se promueve bastante la desinformación desde ciertas líneas y también está el tema de la polarización, ¿no? Hay cierta agenda mediática que va con un interés personal, o eso es lo que hemos podido nosotros notar, que va muy relacionado también al tema político, ¿no? Y sí, sí, es una sociedad polarizada, pero como la sociedad está polarizada, los medios tradicionales también están atrapados en esta polarización. Pero no me digas que ustedes los jóvenes no están polarizados, Valentina. Estamos completamente, pero ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, de esta plataforma? Es desde nuestra posición, que sí es una posición muy crítica, muy desde también desde el feminismo, tiene una posición política también, y esa es una posición en realidad personal mía, que aparezco en los programas, pero la diferencia es que se trata de mostrar con hechos dónde está la desinformación, que esta polarización de los medios le da a las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la polarización no es únicamente ser de derecha o de izquierda en la política, sino la polarización también es que los medios de comunicación busquen revictimizar a las mujeres mostrando las fotos de los cuerpos de, por ejemplo, quienes han, de mujeres encontradas sin vida. Y esto lo hemos visto nosotros, que se han viralizado por parte de periódicos, se ha viralizado por parte de plataformas digitales. O la polarización también. Y las redes. Y las redes sociales, que son parte de esta desinformación, perdón. Y bueno, también la polarización es perpetuarse en el lado del discurso que pone a la mujer como un objeto también, ¿no? Y poner en duda los testimonios, por ejemplo, de abusos, los testimonios de violación, que sí hemos visto que existen líneas en distintas columnas de opinión, que existen líneas en las mismas notas que se entrega, que ponen en duda a las mujeres todavía en una sociedad muy feminista ya a nivel latinoamericano. Yo había visto un estudio hace tiempo, pero no creo que hayan cambiado mucho a las cosas una fotografía del tratamiento mediático donde se veía esto que tú dices, por supuesto, que hay una victimización de la mujer, pero que en los medios las mujeres aparecemos mucho más como víctimas. como objeto de que actoras en la información y podemos ser un número importante, mundialmente importante en el legislativo, pero los actores que aparecen son masculinos. en el gabinete, en algún momento Evo Morales tuvo 50% de mujeres o hasta más, pero aparecen más los actores hombres. y las mujeres aparecemos en las páginas de Crónica Roja, de Seguridad, de Moda, ¿no es cierto? Estos campos siguen siendo para las mujeres y las mujeres no terminan de ingresar. ¿Esto es solamente culpa de los medios o hay una sociedad que todavía no está preparada para estos cambios? Me gustaría conocer tu percepción como feminista y cuéntame por qué eres feminista. A ver, comenzando por la segunda pregunta, yo soy feminista porque desde que inicio la carrera sí veo que hay ciertas brechas, ¿no? con la mujer en distintos ámbitos. Cuando se habla, por ejemplo, del tema de haber vivido traumas en la infancia, son las mujeres quienes han vivido más traumas y esto es muy relacionado a los abusos. Y es a partir de la carrera que yo quiero meterme, por así decirlo, en lo que sería tratar de aportar en algo a esta diferencia con la que se trata a las mujeres. Y a partir de ahí ya voy aprendiendo sobre el feminismo, que no hay uno, sino que hay varios, y también viendo cómo los feminismos tienen también incidencia en la política.